Como un regalo de Navidad y Año Nuevo, RTV, la nueva imagen, te presenta este sábado 13 de diciembre a las 10 de la mañana, el gran estreno de la revista Primicia. Para el staff de Primicia y RTV, es un gusto compartir con ustedes un mundo de información y entretenimiento. Moda, belleza, salud, cocina, jardinería, música, deportes, cine, turismo, cultura, entre otros. Porque ustedes se merecen lo mejor. Esta es una pequeña muestra de lo que ustedes podrán vivir con nosotros. Te tenemos preparado un extraordinario programa. En nuestro segmento de moda, conocerás lo último en tendencia de este 2014. Primicia, más que información y entretenimiento. Con nosotros podrás descubrir todo lo curioso que sucede alrededor del mundo. Primicia, gran estreno este sábado 13 de diciembre a las 10 de la mañana a través de RTV, la nueva imagen.